En la mañana de hoy, un joven identificado como Luis Eduardo Márquez, de 25 años de edad, fue asesinado por sicarios en el asentamiento Humano Villaplata, segunda etapa. La víctima sufrió múltiples disparos con arma de fuego en su cuerpo y fue rápidamente trasladado de motocicleta a la clínica Magdalena. De manera extraoficial, se conoce que el individuo llegó al centro médico sin signos vitales. Este trágico hecho eleva la cifra de homicidios a 95 en lo que va ocurrido del 2023, subrayando la preocupante situación de violencia en el distrito. Las autoridades anunciaron que están investigando el caso para identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon este suceso.